Buenas tardes en Timita por ahí para todos mis amigos allá de Cautivo También para Orgullo de Tierra Caliente Que dicen que ya no da la música, que ya no se hace Y que ya todo el tiempo están llorando ahí Nosotros somos músicos de hueso colorado Como el traje que traíamos, ¿verdad? Y no nos rajamos Más vale morir, desee un garrobo a media lumbre Y este es un tema para todos ustedes A ver cómo nos sale con Pita, cuéntale Por otro le resumo a mis amigos Que me vale lo que pase con tu vida Hasta pongo al mismo cielo de testigos No me sirven las líneas Es verdad que no vuelvan a mi vida Y me encanta que me venden tus respuestas Es verdad que aún conservo a tus coijitas Por si las buscas me visitas un día de estos Y te voy a esperar Mientras que sí son meses en el calendario No te voy a negar Que de llorar por ahí debes en diario Y te voy a dejar con tu vida Y te voy a dejar con tu vida Y te voy a dejar con tu vida Es que mi corazón No ha podido olvidarte todo a mí Música Música Aunque te has desangrándose mi pecho Por favor no te preocupes por mi vida No te fijes si es que yo no me borracho No me da la duda en seguida Y te voy a esperar Música Y te fijes si es que yo no me borracho No te voy a esperar Y te voy a esperar Y te fijes si es que yo no me borracho Y te fijes si es que yo no me borracho Y te fijes si es que yo no me borracho Música 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 Música